Música Continuamos en Diario 35 y recibimos a nuestros estudios a Leandro Gómez. ¿Cómo estás Leandro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, Leandro es el creador y el ganador también de uno de los micro relatos que obtuvo premios recientemente, ¿no? En el concurso que organizó el Poder Judicial para los trabajadores de ese poder, relacionado con la temática de violencia de género. Y el título del trabajo era Los Otros, ¿no? Bueno, la verdad que a mí me impactó muchísimo, tuvimos la oportunidad de ver algunos de los micro relatos, porque tiene mucho que ver con tu trabajo, ¿no? Con el trabajo que realizabas allí en el Poder. Bueno, contanos cómo surgió la idea, cómo lo fuiste trabajando, tomó mucho tiempo. Mira, realmente primero fue una idea que propone justamente la oficina de la mujer y la dirección de comunicación, y obviamente a través de la Corte de Justicia, ¿no? Bueno, y bueno, yo soy de escribir habitualmente, me gusta escribir, tengo algunas incursiones, y bueno, lo vi como una oportunidad en realidad para todos los que queríamos participar y todos los que participaron, de trabajos excelentes, me pareció una oportunidad de, a través de palabras, de letras, expresar algo que yo también sentía y que veía y que trabajo, o sea, este... Y comprometerme un poco más, un poco más diciendo algo. Y bueno, lo hizo, bueno, esto tiene que ver un poco con el arte. Sí. Y bueno, sí, creo que salió un trabajo lindo, fuerte, comprometido. Los otros es el después, cuando terminemos la nota, lo vamos a ver para que la gente lo comparta también. Hablas de un profesional, como seguramente ha sido tu caso, que como a todos nos pasa, ¿no? Llegamos del trabajo, queremos relajarnos, desconectarnos, pero a veces hay cosas que nos tocan fibras muy íntimas, ¿no? Y que nos dejan marcados. Sí, 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 yo creo que has hecho una excelente interpretación porque tiene que ver con eso. Yo creo que a veces, para poder sentir o tener esa conciencia tranquila de seguir mi vida, cuando tenés contacto con casos muy resonantes, duros, fuertes, y que a veces suelen invisibilizarse por mismo, siempre hay una excusa para eso y no debería haber ninguna, pero hay casos que quedan y el dolor queda también, o sea, y trata esto justamente, habla de los otros, aquellos otros que nosotros no les dedicamos el tiempo suficiente para atender un caso, sea lo que sea, menor, mayor, porque en violencia de género, violencia contra la mujer, nunca hay un caso menor porque, como sabemos cómo es el círculo de la violencia y sabemos que cualquier mínimo detalle nos tiene que alarmar, nos tiene que asustar, nos tiene que dar cuenta que algo está pasando porque el mínimo gesto o acto de violencia tiene mucha más violencia detrás o tiene mucha más violencia en el futuro. Entonces, apuntaba eso, a recapacitar y darse cuenta que seguramente le pasa a muchas, en muchos ámbitos y en muchos organismos que actualmente tratan con decisión este flagelo, que es la violencia contra la mujer, y bueno, realmente apuntaba a esto, es decir, ¿quién está tranquilo si realmente vos ves que pese a ser tu parte, no alcanza? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y bueno, justamente hablaba del shock que le daba una persona que se quedaba pensando de que lo que hacía se estaba transformando en testimonio invisible, uno más que podía ir a cualquier expediente y quedar ahí. Entonces, quizás se puede hacer un poquito más, se puede intentar, se puede pensar que el aporte nuestro puede ser definitivo y ayudar decididamente a un caso que se visibilice, un caso de violencia, y podemos salvar a gente, podemos salvar personas, podemos salvar a una mujer, niñas. Entonces, cualquier aporte, por más que a veces nos consideramos una parte mínima de una cadena, puede ser fundamental, y se puede hacer algo más. Entonces, yo creo que todo acto, toda situación que venga a nosotros, además de conmovernos, no puede generarnos resignación, sino en todo caso crear algo diferente. Más compromiso por allí, ¿no? Fue también como un llamado para todo el sector, quizás, de la justicia de esto, de que no dudo que deba haber profesionales muy comprometidos con eso, ¿no? Pero de que a veces no solo es un papel con el nombre de una cadena, un archivo, un legajo, ¿no? Nosotros, del hecho que la Corte de Justicia lo toma esto como política de Estado, o sea, desde hace un tiempo hasta fecha, 2017, no digo que antes no, pero digo que desde ese momento existe un compromiso real, y cuando vos el compromiso lo ves que viene de arriba hacia abajo, tenés que hacerlo. De esa manera, con todo ese incentivo, con la cantidad de herramientas, con la cantidad de gestión que se ha hecho en tal sentido, con la creación de una oficina específica que trata, que capacita, que nos capacita, en esta temática, no dudo que los resultados estadísticos, todo lo que se está llevando claramente, no dudo que el compromiso ya es. Ahora, ¿qué tenemos por hacer por adelante? Y mucho. Y este tipo de política, esta oportunidad que se nos da para también intentar a través de un microrelato, una finche, y tenemos que aprovecharlo porque también nos permite a nosotros manifestarnos, ¿no? Sí, mucho talento se vio en este concurso. La verdad que para el jurado debe haber sido muy difícil, ¿no? Porque mucho trabajo, ¿no? No es fácil trabajar un microrelato con imágenes y por ahí uno dice, bueno, en tu caso sos abogado, ¿no? El trabajo, cómo llegar a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es que, en realidad yo siempre digo que es mi profesión, ¿no? O sea, uno a su vez muchas cosas, y a mí yo tengo una pasión por escribir, me encanta, es donde más me conecto, creo. Y bueno, y además creo que para mí fue un desafío el tema de las imágenes, el tema de los videos, ya me costó mucho más, el tema de la voz de no, porque uno la verdad que no cree que tiene una buena voz, y entonces como decir, pero bueno, que te motive, no, y bueno, una cosa debo a la otra. Un amigo que es músico, Jorge Hostos, muy buen músico, me ayudó con la banda, él mismo compuso para ese... Ah, tiene banda sonora propia. Exactamente. Muy bien, buenísimo. No, no, de una persona fantástica, que es muy talentosa, y bueno, la pudo llevar con las imágenes para darle un suspenso a la situación que lo ameritaba, y es verdad, cuando yo vi el resultado final, me conmoví también, me conmoví, y lo mismo me pasó con los trabajos de mis compañeros, lo mismo, me causó realmente mucha impresión y mucha impresión negativa y positiva en cuanto a todo lo que hay detrás, ¿no? Así que me encantó poder ser reconocido considerando los trabajos que existían, ¿no? Claro. Y está bueno que también desde tu postura, ¿no?, de, digamos, no solo de trabajador del Poder Judicial, sino también de ser un hombre que tiene familia, que tiene otra vida, ¿no?, puedas ver el tema de la violencia desde este punto de vista, ¿no?, que requiere este compromiso. Sí, sí. Mi grupo familiar más íntimo está compuesto por mi madre, dos hermanas, mi esposa y mis dos hijas, son dos mujeres, y eso es una responsabilidad doble, ¿no?, qué mundo va a quedar, qué mundo le vamos a dejar, sobre qué hablamos, sobre qué, bueno, estas cosas también me motivan por ellas, ¿no? O sea, este, día a día me siento y converso y hablamos de esta temática, qué les pasa a cada una a ellas, y realmente, si bien está cambiando, es un mundo difícil para muchas veces para los mujeres, ¿sí? Claro, sí. En diferentes aspectos también está presente la violencia, ¿no?, no solo a veces en las familias. Exactamente. Psicológica, no, 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 realmente es un problema, sí. Bien. Bueno, contanos, porque esta no es, recién lo dijiste al principio de la nota, ¿no es tu primera incursión en el tema de armar un microrelato? ¿Ya habías participado? Sí, yo tuve la suerte de participar en San Juan Escribe, en la categoría infantil, en los años 2017, y, bueno, sí, también tuve la suerte de ser reconocido ahí, este, con cuentos infantiles, cuatro cuentos infantiles, este, muy interesante, muy lindo, creo, por lo menos es lo que se me dice, y que también llegaba, llevaba detrás del trasfondo, ¿no?, de los cuentos infantiles en sí, que es el, 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 cómo se escribe la, la parte de la atracción para el niño, tenía enseñanzas, buscaba, y, bueno, la verdad que fue, fue muy lindo, y después de ahí, desde ahí es cuando me decidí seriamente decir, voy a empezar a escribir, escribo un montón de cosas, pero obviamente no, no me animo a más, por los tiempos también, claro, tengo trabajo, estoy una, yo trabajo en la dirección de control de gestión, a quienes mando un saludo especial, y, bueno, no tenemos tiempo de comienzo del día ni de cierre, estamos siempre atentos, hablando, haciendo soporte a organismos, a juzgados, tratando de estar acompañando en esta ardua labor de la justicia, porque a veces uno dice la justicia lenta, rápida, no sé, pero nunca se sabe todo lo que hay detrás para tratar de, 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 de ayudar en la gestión, de ayudarle a la gente con el servicio, y, bueno, estamos muy comprometidos, y desde esta área estratégica, en, que la corte en su momento también, si no, a través de la Secretaría Administrativa, tratamos de, de gestionar, de ayudar, y realmente los resultados, eh, se ven, se ven, así que, así que, bueno, esa es la parte que, que hago en el Poder Judicial. Buenísimo, mira, y en el caso de los otros, ¿cuánto tiempo demoraste en armar el, el micro relato? ¿Hubo algo que te disparó, algún disparador? Viste que uno tiene, tira ideas, tira ideas, va, viene, y de repente quizá hay alguna cosa que te disparó, digamos, algún, algún, y lo de creatividad en este momento. Sí, 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 a ver, a ver, lo que primero pensaba es que la violencia no tiene que ver con un acto físico, material, verbal, sino la, la violencia se puede consolidar con el olvido, ¿no? O sea, eh, y yo, este, en muchas situaciones, yo a veces me toco participar de auditorías, y me encuentro, me encuentro con casos que no... Que han quedado ahí. Que han quedado, ¿no? Este, y, pero bueno, nosotros a través de esto los movemos, los tratamos, pero, y a veces decís, o sea, no puede ser tan fácil dejar algo porque no tengo tiempo de hacerlo. Cuando detrás de esa situación hay personas, hay mujeres, hay gente sufriendo, hay gente que está gritando, hay gente... Entonces, realmente uno, uno me motivó mucho, porque pensé que, sin querer, sintiendo que pese a hacer mi parte, hacer... Estoy contribuyendo con el círculo de la violencia. Lo estoy haciendo, entonces, porque si yo invisibilizo esta situación, hablo de cualquier organismo del Estado, ¿no? Sí. Puede pasar, o cualquier, perdón, organismo, o cualquier particular, a cualquier persona que llegue ante su persona, una, o escuche una situación de violencia. Y si decimos, eso no me toca, eso no me importa, eso no me corresponde, lo estamos contribuyendo. Porque hacemos la vista gorda ante esas situaciones, realmente dramático. Y, digamos, lo tuviste claro desde un principio, que querías apuntar a eso, o estuviste buscando otras opciones. No, 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 lo imaginé, lo imaginé por mi trabajo, realmente lo imaginé, y después lo plasmé. Obviamente, uno va, viene, escribe, tira, vuelve, y así, y encima el microrelato es un género muy complicado. Claro, hay que saber ser corto y... Y conciso y claro con la idea. Exacto. Entonces, y para el lector, encima yo sabía que no cualquiera podía, es decir, quien estaba en esta temática podía comprender. Por eso me parece muy bueno que vos puedas haber logrado esa interpretación. Otras personas me han dicho que no lo entendían mucho. Pero, por eso, siempre te queda una idea más. Entonces, es la base. Entonces me costó, por ahí, comprimir algo que tiene un mensaje fuerte. Entonces, y el segundo punto, me costó mucho también llevar las imágenes, ¿no? Me dijeron, tenías que actuar vos. Y las imágenes, ¿quién me filma? Mis hijas filmándome. Realmente fue algo, fue algo así. Después, la parte oscura. Y bueno, después, la música que tuve que hablar con Jorge. Bueno, como te decía, cuando surgió, dije, esto está bueno. Esto está bueno. Y del concurso en sí, de este concurso, ¿ya habías participado en ediciones anteriores? Sí, la del año pasado, que era un corte audiovisual, no. Eran en grupales. Y la del 2017, sí, hicimos un afiche con los compañeros de la oficina. Y compañeros y compañeras de la oficina. Y estaban muy lindos, pero habían realmente, siempre son tan buenos los productos que se realizan en esta. Y hay mucho talento. Sí, sí, impresionante. Mucho talento en el poder judicial y mucha sensibilidad. Entonces, participamos, hubieron otros ganadores. Pero siempre la idea es participar. Sabiendo o no sabiendo, la idea, por ahí hay alguien que sabe más en tu oficina y lo apoyás. Entonces, la idea es participar. Se enganchan, se enganchan mucho con estos concursos. Se enganchan. El jurado decía, y era el doble del orgullo. Y además, más orgullo cuando veía quiénes eran las personas que participaran, que participaban, el director de recursos humanos, gente de cámaras penales, o sea, salas penales. Ah, diversos. Juezas, muy reconocidas. Entonces, que hay que reconocerlos. Están ahí con una sensibilidad constante. Entonces, bueno, el halago o el reconocimiento para todos era mucho mayor, mucho mayor, sin duda. Claro, imagínate. ¿Y cómo fue el momento cuando anunciaron a los ganadores? ¿Lo estabas siguiendo desde tu casa? ¿Dónde estabas? Porque era todo virtual, ¿no? En este contexto. Justamente, yo estaba aislado por un caso muy estrecho de mi familia. Entonces, estaba ahí, bueno, estuve en mi casa, estuve por Zoom. Ya justo, justo en el contexto. Sí, 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 sí. Ya está complicado. Estuvimos, bueno, estuvimos, estaba parte de mi familia en el comedor, yo estaba en la pieza. Y, bueno, no, se fueron, fue muy emotivo, muy, muy emotivo, porque lo llevaron muy bien los chicos, cómo lo armaron, la gente de comunicación, porque recién anunciaban quién era el ganador cuando lanzaba el video. Entonces, eran los otros. Y, viste, que empieza así. Sí. Y dijo, bueno, y me emocionó, me emocionó. Y encima fue una mención primera para el micro relato y después, que fue un premio aparte, fue el tema de lo que sí, todo, digamos, todo completo. Fueron dos menciones. Entonces, mejor, fueron dos veces. Y después, muy, 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 muy emotivo, y aquí es donde quiero agradecer también a todos los ministros de la Corte que estuvieron presentes, y es lo cual demuestra el compromiso que tienen en la entrega formal de los diplomas. Y estuvieron los cinco ahí, hablando, conversando, reconociéndonos, hablando. Y, igual, la presidenta, muy bien, en todo momento, las palabras muy contundentes, muy claras, respecto hacia dónde tenemos que ir con este tema. Y, así que estoy muy agradecido también a ellos por bajarnos por esas directivas al respecto. Y que estén presentes, porque están presentes, que vos veas personas que tienen una agenda tan complicada, que se den ese espacio, nos den ese lugar, porque fue en una sala especial. Y, bueno, fue también muy emotivo. Claro, también es como valorar al propio empleado del Poder Judicial, que muchas veces, como todos los empleados de... Sí, a veces mirás para arriba de estar muy lejos, en este caso no. Están cada vez más cerca, y, bueno, eso fue importante. ¿Y esto te incentiva a seguir en esta carrera de escribir en paralelo a todo lo que vas a hacer? Sí, sí, de hecho estoy escribiendo ahora con una novela, es muy lento, muy lento, pero algún día tendré unos días más de vacaciones, algo voy a hacer, pero sí, me quiero enganchar, me quiero enganchar. Y algún día espero que algo vea la luz. Ah, buenísimo. Algo vea la luz, algo más formal. De hecho, tengo contacto con gente de género literario acá en San Juan. Me encuentro, nos juntamos, tenemos ideas. Ah, mirá qué bueno. Cada día me voy... Te estás empapando mucho, ¿eh? Sí, 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 es que es un lugar muy apasionante, realmente muy, muy apasionante, que a veces no tiene el espacio suficiente, pero de a poquito, de a poquito se va a lograr, seguramente. Buenísimo. Entonces, tenemos publicaciones o material de Leandro para rato. Dios quiera, Dios quiera, me encantaría. Sería un honor, sería un honor poderlo. Yo creo que sí, obviamente con el mismo compromiso, tratando de dejar algo. Me gusta mucho escribir para niños, me gusta escribir novelas, me gusta... Pero bueno, como te digo, a veces quedan en el aire, están ahí en algún lugar y algún día se pueden conectar algunas cosas. O se pueden hacer, yo sé, escribir cuentos también, con lo cual a veces escribís y conectás esos cuentos. Digamos, es muy amplio y lo bueno es que te inspirás. Y si te inspirás, te sentás. Exacto. Así que, y bueno, mucho aguante me hacen en casa también con eso de decir, que venís a jugar fútbol, te sentás a escribir, bueno. Sí, ¿dónde estás? Pero bueno, bueno, bueno. Buenísimo, Leandro. Y bueno, y sobre toda esta temática que vos supiste plasmar muy bien desde tu rol de trabajador del poder judicial, desde tu rol también de hombre comprometido en la sociedad, rodeado de mujeres, como vos lo decías, también, ¿no? Seguir trabajando en esta temática. Porque por allí, desde el lado del arte, desde el lado de la literatura, se puede ir generando más conciencia. Sí, claramente. Eso, eso sin duda. Ahora, también la idea es generarlo internamente. Como decía recién, el poder judicial, realmente, todos los compañeros están realmente comprometidos. Los jueces, secretarios, con el criterio aplicado donde importa, ¿no? En el caso concreto, este, y eso está muy, muy, muy bueno. O sea, realmente hay una, hay una perspectiva. Hay un cambio. Sí. Hay un cambio fuerte en su sentido. Hay una perspectiva. Y es para reconocerlo. Realmente está, ser parte de esto, en este momento, generacionalmente, dada la circunstancia, es una motivación. Y, a veces, me pongo a pensar cómo era antes, ¿no? Y qué difícil que debe haber sido. Me toca estar ahora y, obviamente, ser parte de esto es fundamental y te da generar orgullo. Porque, lamentablemente, no me gusta hablar de lucha, pero es una situación que no debería darse. Y ni siquiera debería darse aún por una cuestión, como si fuera un debate. Si, no, existe, ¿no? Hay datos objetivos. O sea, esto sucede y sucede cada vez más. Entonces, ya no podemos decir si existe violencia contra la mujer. Existe. No significa, me parece que sí, es una cuestión de interpretación. Ya eso es violencia. Claro. Y negar la realidad. Es violencia también. Negar la realidad y los hechos que los ve toda la gente, ¿no? Porque se publican siempre. Pero nosotros que lo vemos, no podemos ponerlo en duda. Esto está pasando y realmente es un drama. Y también esto de contagiar al vecino, al común, al que puede ver una situación extraña en una vivienda, en un comercio, escuchar algo, ¿no? De, por allí, ser el nexo, ¿no? El nexo para que esa persona que está padeciendo eso pueda buscar ayuda y pueda llegar a los lugares. No hay que pensar que está tan lejos la ayuda y la contribución y la solución del problema. No está lejos. Porque los organismos que están atentos a estas circunstancias sabemos cuáles son los números de teléfono, sabemos dónde, hay comisarías específicas, hay organismos específicos, hay una oficina de la mujer dentro de la Corte de Justicia. Digamos, no puedo decir no sé dónde ir. Si lo estoy viendo, sí sé, o sea, tengo que creer que yo puedo ser un aporte decisivo en esta situación. Exacto. Y saber que esos organismos están y qué respuesta te van a dar. Sin duda. Desde que llegás allí y que vas a tener una respuesta. Y ustedes contribuyen mucho difundiéndolos y así debería seguir siendo siempre. Todo tipo de violencia, ¿no? Todo tipo de violencia. Hay mucha violencia contra los niños, hay mucha violencia contra los niños. Hay canales específicos, hay organismos estatales muy preparados para atenderlos y lo mismo con este tipo de violencia específica. Todo tipo de violencia es lamentable, es dolorosa y existe, hay que evitarla y hay que erradicarla. Pero claramente la balanza se desbalancea bastante más cuando hablamos de la mujer y de los niños. Exacto. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por tu visita, felicitaciones por el trabajo. Ya vamos a cerrar el bloque conociendo y compartiendo con toda la audiencia tu trabajo. Y bueno, esperemos algún día que nos traigas tu libro acá para presentarlo. Espero, espero. Igual un honor, un agradecimiento de parte del Poder Judicial y este es un honor que me hayan invitado. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Felicitaciones. Buen 2021. Excelente, esperemos mejor que el 2020. Exacto, sí, todos crucemos los dedos. Vamos a compartir entonces, salirnos a la pausa, el trabajo de Leandro Gómez, Los Otros. Ya volvemos. Los Otros. Al caer la noche, llegó a su casa agobiado, pero en paz. Los informes estaban fundados, firmados y listos para ser enviados a los juzgados el lunes siguiente. Recotado en su cama, deseaba ser invisible en el mundo. Ni siquiera los murmullos televisivos sobre un decreto de aislamiento preventivo lo dispersaron de su anhelo, de modo que, con una copa de vino y ese libro, fue adentrándose en los espirales de un sueño. En la primera densidad, un lustro de conciencia lo mantuvo en vigilia, aunque inerte. Por sobre la textura de las alucinaciones, divisó el encabezado y las palabras de uno de aquellos informes. Lourdes Simeni, sobre lesiones agravadas por el vínculo, urgencia, abuso, madre e hija, fuerza pública, riesgo de vida. Un espasmo repentino lo trajo de regreso. Se sentó y tomó su rostro. Una vez más, él había creado un testimonio invisible. ¿Qué hacer? Él hizo su parte. Estaba escrito. Podía olvidarlas en paz, pero no le era posible. Escuché una voz, no importa cuál. Quizás la más pequeña de las propias. Las cosas que se saben no se olvidan por mandato o por el peso de las circunstancias, sino por tu decisión. Conmovido, salió hacia su encuentro, con un caminar ciego, por un laberinto de calles ignoradas, con solo la noche como testigo. Él ya no era el mismo, pues supo que los otros no son otros bajo nuestros términos y que nadie desea ser invisible.